Nivelar los rastreles para permitir el escurrido natural del agua. Situar los rastreles cada 40 centímetros y fijar el rastrel al suelo usando un tornillo y un taco cada 40 centímetros. Necesario pretaladrar antes de colocar el taco. Mantener una distancia de 15 milímetros entre las cabezas de los rastreles y 10 milímetros con paramentos verticales, paredes, columnas, escalones, etc. Ajustar al extremo del rastrel la fijación y atorníllela al mismo. Una vez posicionada la primera tabla, posicionar las fijaciones centrales. Para evitar movimientos de las tablas, tan solo en el punto central de cada una de ellas, deberá atornillar la fijación a la ranura lateral de la tabla. Una vez hecho esto, posicionar la segunda tabla y atornillar todas las fijaciones al rastrel. Las cabezas de las tablas siempre deberán coincidir con un rastrel o punto de apoyo y quedar ancladas a este por dos fijaciones, una por cada lado de la tabla. Repita la operación con el resto de las tablas. Asegurarse de dejar una ranura lateral de 5 milímetros tanto entre las tablas como entre sus cabezas. Para fijar la última tabla, atornille lateralmente o en la parte superior la tarima al rastrel. Para fijar el rodapié, cuando vaya perpendicular a las tablas, éste deberá ir atornillado al rastrel. Cuando éste vaya paralelo a la tabla, deberá ir atornillado a la ranura lateral de la tabla. Dejar una separación de al menos 10 milímetros con respecto a la cabeza de las tablas y de 5 milímetros entre las cabezas de los rodapiés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!